Mon Laferte, Monserrat Bustamante en su momento, ¿quién ha llegado más lejos de Generaciones Rojo? Absolutamente. ¿A qué se debe que ella ha llegado tan lejos y que tenga este éxito arrollador en Latinoamérica? Primero, talento y ganas, constancia, haber tomado esta decisión de jugársela, de ir a un país muy grande, muy musical, que está en salir, salir de Chile. Nosotros no nos queremos dar cuenta, pero estamos en el culo del mundo. Y la verdad que en esta carrera de la música es muy complicado hacer peso desde acá. Ella está en un país donde la música se vive en todas partes, donde obviamente hay miles más de posibilidades. Pero, a ver, el mérito también lo tiene ella, que se la jugó, que estuvo 10 años luchándola. Te pasan cosas. Yo viví en México también y te pasan muchas cosas y a ella también le pasaron muchas cosas. Y yo creo que donde está el mérito es no haberse devuelto las cosas que te pasan. ¿Te arrepientes de haberte vuelto? Fue súper valiente. ¿Te arrepientes de haberte vuelto? Fue valiente. No, yo necesitaba volver. Te necesitaba volver. Es que uno tiene que hacer lo que uno... Es que yo creo que hay prioridades. Perdón, me gustaría preguntarle a Maite Montenegro, que tiene hartos años viviendo en Estados Unidos, que es la meca del espectáculo, en buen sentido, del espectáculo acá en América, ¿no? Mira, retomándolo de Montse, yo creo que todo el tránsito de ella, con Rojo incluido, con Chile, con éxito, con fracasos, con todo, conforman lo que logró. Yo creo que es un montón de elementos. A veces el riesgo de viajar, no hay una fórmula exacta. A veces quedarte, a veces esperar, a veces cambiar. No sé, cada fórmula es distinta. Pero sí lo que tiene Estados Unidos, por ejemplo, y México, es mucha competencia. Ahí tienes que ser fuerte, tienes que estar muy claro en lo que quieres, porque a la primera no te puedes caer y ir preparado. ¿Para ti tampoco fue tan fácil acomodarte al mercado americano? A ser productora en Estados Unidos, en un mercado, en los 90, que todavía los latinos no tenían el boom de hoy. Para nosotros fue una tremenda labor los que nos fuimos con el Sábado Gigante, a poner esa marca allá y a vincular a los latinos. La verdad es que fue un trabajo lento, pero fantástico. Me enorgullece, porque de alguna manera el Sábado Gigante ha sido el único programa que ha durado más de 50 años en la televisión mundial. Y fue un programa que llevó una marca desde aquí. Maiten, talento mencionaban, ganas, trabajo, pero eso harta gente lo tiene. Pero algo tiene que pasar que marca la diferencia. Que yo no creo en la suerte. No. ¿Pero qué es? ¿Tú no crees en la suerte? Yo creo que hay un factor suerte. Yo creo que la suerte finalmente es el resultado del trabajo, del esfuerzo. No estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es trabajo, yo creo que es talento, yo creo que es inteligencia, creo que es intuición, creo que es pasión, que es fuerza, que tienes que preparar. Son mil elementos, pero ese gajito chico del círculo, que es suerte, no lo puedes manejar. Y a veces es definitivo. Entonces, ahora te llega la suerte y no estás preparado, lo perdiste, la oportunidad y no estás listo. Entonces, hay que apostar sin pensar, si es seguro. Hay que apostar sin creer que se va a ganar. Hay que sentir una gran pasión por esto. Esta es una carrera difícil, no tiene lógica y el talento no discrimina, lo tiene cualquiera. ¿Qué hago con el talento? Es eso, es eso, es eso. Me oye el asunto. Daniela, ¿has pensado dónde estaría tu carrera si tú hubieras quedado en México? Sí, obviamente. Lo que pasa es que, a ver, yo hice un análisis en el fondo también de lo que la gente espera de uno. Porque la gente espera muchas cosas. Obviamente te ponen como en comparación con la Mon, básicamente es eso. Pero uno también tiene que ser como leal a lo que uno es, a lo que uno quiere en la vida. Y a mí me gusta mi vida personal, me gusta mi vida de familia, me gusta estar en Chile, me gusta lo que hoy día he construido. Quizá, o sea, admiro un montón la carrera, Monse, pero no sé si tendría el cuero para estar ahí. Porque hay que tener mucho cuero para estar ahí. Es verdad. Sí, porque es sacrificado. Es súper sacrificado y de verdad, tú de verdad sacrificas muchas, pero muchas cosas personales. Por eso te digo, hay prioridades. Yo creo que hay personas que tienen la prioridad de dedicarse de lleno a la carrera y hay otros que como dan y priorizan quizá la familia. Y quizás, por supuesto, y quizás para nosotras el éxito tiene que ver con eso. Sí, exactamente. A ver, para mí éxito y felicidad están ahí, van de la mano. Y para mí la felicidad es estar todos los días en mi casa y llegar feliz a disfrutar de tomar un mate. Y para mí eso es el éxito y me parece fantástico eso. Es muy relativo. Es muy relativo. Sí, claro. Estamos totalmente de acuerdo en ello. ¿Alguno de ustedes mantiene contacto con Monserrat? ¿Con Monserrat? ¿Con Monserrat? ¿Con Monserrat? Hasta el día de hoy, no. Yo trabajé en el año 2014 con ella, que fue la productora de uno de mis discos y que es maravilloso. Y después de eso hemos hablado muy pocas veces, pero no, hasta el día de hoy, no. Yo creo que ya hoy día tiene otra vida y otras amistades. Aunque es otro mundo. Por ejemplo, yo no mantengo una relación de amistad con ella, pero ¿saben qué? De repente yo la he escrito por WhatsApp y me ha contestado súper en buena onda. Y yo la encontré para el Festival de Viña. Tuvimos un momento que nos vimos así, casualidad, y fue súper cariñosa. Y ella, uy, ya habla, ¿cómo está? Y del ratito que pude hablar conmigo, cuando yo pensé que no, pues. Y fue súper, era la Monse que yo conocí en el rojo, por lo menos esa impresión tú y yo. Ahora, se entiende también en la categoría que está en su carrera. Y que de repente hay cosas que ella no tiene acceso porque vive otro mundo. Y eso nosotros lo podemos entender, por supuesto. Y todos lo entendemos, yo creo. Bueno, me pasa que me cuesta mucho hablar de Lamón, porque nosotros perdimos esta relación una vez que terminó rojo. Lamón se pasó en México penurias bastante importantes. Una de esas fue un cáncer a la nariz. Nunca en este país nunca se habló de Lamón. No más. Nunca de lo que estaba pasando, de lo que estaba sufriendo. Estaba solo en un país que no conocía, con otra cultura, con un sinnúmero de cosas. Nadie habló nada. Entonces, hoy, cuando ella triunfa por mérito propio, todos somos molestes. Y eso me molesta y me incomoda. Entonces, cuando me preguntan, yo trato de un poco hablar desde afuera, desde cuando la conocía y no más. Porque es como sumarse a un carro de la victoria que ella sola se la bancó todo este tiempo. Entonces, es difícil para mí tener que hablar. No, es que Lamón se... No, pues si yo fui a un asado con Lamón se estaba sentado así. Y tengo fotos con Lamón se y voy a subir. No, porque yo perdí contacto con ella y me saco el sombrero por todo lo que ha hecho, por todo lo que hizo. Pasaron 10 años para que Lamón se sea lo que hoy día es artísticamente hablando. Entonces, por eso me cuesta un poco hablar y cuando me hacen entrevistas es como así, pero prefiero... Y es lo que hablamos un poco al principio, o sea, para los cantantes, para los bailarines, de verdad, yo creo que para nosotros tiene que ver con un poco de suerte. Estar en el momento indicado, la hora indicada, haber quedado en el canal, etc. Pero para los cantantes, o sea, perdón, pero los artistas chilenos es súper difícil que les vaya bien. Como que entre todos tratan de hacerle la pata en las radios, a las mujeres, cuánto tiempo pasó para que las mujeres pudieran llegar y mostrar su música. Las rechazaban solamente primero que todo por ser mujeres y después por ser chileno. Entonces lo que tú dices, o sea, después de que uno triunfa, yo jamás he querido irme de mi país. Nunca. No me interesaba ni bailar con Madonna, ni con Britney Spears, ni con nadie. Me encantaría, por supuesto. Y podrías, pero... No lo quise. Me encanta mi país, me gusta bailar acá, me siento orgulloso. Pero salir le hizo bien, por supuesto. Pero salir, entonces, hay que salir de tu país para que te consideren.